Bueno, Antonio, en búsqueda de la primera victoria, digamos, de la era Romerito, ¿no? Sí, la intención que tenemos nosotros de ir a Sevilla y conseguir los tres puntos. El equipo ha entrenado para ellos, estamos reforzándoles muchísimo todos los aspectos buenos que están haciendo y corrigiendo los pequeños errores que tenemos. Por eso grabamos muchas veces el tema de los entrenamientos, sobre todo aquí en Chapin, porque con la amplitud se puede hacer. Y la verdad que el equipo ha trabajado bastante bien y prácticamente ya hemos terminado hoy, pero todavía estamos un poquito entrenando, que nos falta un poquito, y mañana sábado que nos queda la última sesión para ir lo más preparado posible al partido del Betis. Siempre con la intención de ganar y que seamos valientes y equipo que quiera tener una identidad con balón. ¿Qué partido esperas? Hasta un filial que es un equipo con gente joven, con gente de calidad, pero que no atraviesan ahora su mejor momento. Sí, porque yo creo que es que el equipo ha cambiado mucho en el tema de lo que quería en la primera vuelta, lo que quiera en esta segunda vuelta. En la primera vuelta, cuando yo lo vi aquí en casa, era un equipo más combinativo, más de tener posesión. Ahora son un poco más verticales, tienen dos puntas que son diferentes a los que trajo aquí. Nos vamos a encontrar un partido diferente a los que nos encontramos aquí en Chapin. Y yo creo que nos va a ser un partido bastante disputado, porque van a ser como todos en la temporada, con todos los equipos. Pero bueno, nosotros hemos preparado el partido para ir a por los tres puntos y quitarle las fortalezas que tienen ellos y aprovechar solo las debilidades que tiene el Betis. Es una ventaja saber que va a estar respaldado por más de 400 aficionados allí, ¿no? Sí, bueno, nosotros la afición va a ser importante de aquí hasta final de temporada. Lo que tenemos que hacer nosotros es responder a ellos en el tema del juego y de sacar puntos. Y la verdad que, bueno, el equipo creo que está preparado para ello. Con las dos semanas que hemos entrenado, pues yo creo que van cogiendo ya más conceptos y lo que, bueno, es verdad que por tiempo necesitamos un poco más. Pero bueno, ellos están preparados y nosotros vamos a ir por los tres puntos. Y le hemos puesto hoy el vídeo del equipo rival para que sepan lo que nos vamos a encontrar. Hace falta todavía un poco más de tiempo para acabar con el equipo. Pero bueno, entiendo que, con respeto a San Roque de Lepa, ha habido varios días más de entrenamiento. Entiendo que se empieza a ver alguna mejora, por menos de lo que tú quieres. Sí, se ve la mejora. Por ejemplo, ayer el entrenamiento aquí en Chapin. Grabamos la sesión y hoy la hemos analizado también aquí en vídeo. Por eso se me ha ido un poquito más de tiempo esta mañana con el tema del vídeo. De las cosas que estábamos haciendo bien. Había pequeños errores que hemos tenido que matizar, que tendremos que corregir. Pero la verdad que la línea defensiva, la línea de medio, ya está siendo lo que nosotros pretendemos. De que sea una línea bastante más compacta y que sea una línea perfecta, tácticamente buena, cuando tengo que salir, cuando no tengo que salir, cuando tengo que hacer cobertura. Esos aspectos sí los estamos trabajando bastante bien y creo que los están cogiendo. Ayer yo terminé de ver el entrenamiento por vídeo y yo acabé bastante satisfecho de lo que vimos. Es verdad que, como he dicho, hay pequeñas pinceladas que tenemos que seguir corrigiendo porque son muchos conceptos que tenemos que aprender. Pero yo creo que la actitud que están teniendo y lo que se ve es que va a ir mejorando a nivel táctico y después a nivel de posesión de balón, de lo que queremos y qué movimientos tenemos que hacer. ¿En principio están todos disponibles? En principio están todos disponibles, salvo Fabián, que es el único que tiene elección. A no ser que ocurra de aquí a mañana cualquier cosa, están todos disponibles prácticamente. ¿Y la vuelta de Rafa Parejo después de la Cielo? ¿Es un hombre importante también en equipo para vosotros? Sí, aquí importantes son todos, la verdad. Aquí lo que pasa es que hay que apretarse unos a otros. Están compitiendo por un puesto, yo no me voy a cazar con nadie, lo tengo claro. Jugador que rinda, seguirá, he dicho, jugador que rinda, seguirá jugando, jugador que no rinda al nivel que yo creo que es necesario para jugar, pues tendrá más dificilidad a lo mejor de salir del once inicio. Pero yo creo que hoy, esta semana, está apretando muchísimo entre ellos y el equipo y están viendo que puede haber cambios en cualquier momento y eso es lo que tenemos que darle, esa competitividad a los puestos que necesita el equipo. Esos trece partidos que quedan para terminar la liga, usted ya dice, bueno, trece finales. ¿Te gusta que se hablen de finales o es cargar de presión demasiado? Sí, pero nosotros tenemos que tener responsabilidad al final. Son finales porque, bueno, estamos en la situación que está, pero es que a lo mejor tú ganas dos partidos y ya pasas de ser finales a pasar a lo mejor a otros aspectos. Al final es dependiendo de la situación que esté el equipo. Si somos capaces de ganar tres partidos seguidos, te metes en una zona de la media alta y a la mejor ya estás pensando de otra manera. Por eso hay partido a partido, pero siempre con la necesidad de que necesitamos puntos. Pero bueno, nosotros estamos contentos de trabajo. La verdad que después hay cosas que no son controlables en un partido y hay tres resultados que se pueden dar en un partido. Ganar, perder, empatar. Pero nosotros siempre, por lo menos, vamos a intentar ir a ganar y teniendo una identidad a lo que queremos jugar. Eso sí es cierto, seguro. Después es verdad que tendremos que tener una pizca de suerte porque es verdad que yo digo que cuanto más trabajo depende menos de la suerte, pero es que ahora mismo no tenemos ese tiempo de tanto trabajo para tener un poquito de suerte a la mejor que necesitamos a la hora de generar ocasiones y que entre que el domingo pasado si llegamos a meter el tema del penalti o las dos acciones que tenemos también de meter, pues se hubiera terminado el partido y a lo mejor no se hubiera dado el resultado del 1-1 y hubiéramos ganado otro punto.